La información es poder Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza. Gracias por estar aquí conmigo hoy para este episodio de Tu Show La Señal. Estamos aquí todos los lunes a las 11 de la mañana solamente en Facebook Live. Espero verlos la semana que viene para el segmento que sigue este segmento tan importante sobre la gente que tiene la residencia. Ya tienes la residencia. ¿Qué significa si te metes en problemas legales? Tengo un cliente, gané su caso hace un mes y apenas me habló y me dijo Oye, abogado, me arrestaron el fin de semana pasado por DUI y tengo boletos para volar al extranjero. Hay una boda y quiero ir. Quiero saber, ya que soy residente permanente con este caso de DUI pendiente, si yo puedo viajar y regresar sin problemas. Mucha gente quiere saber si tienen problemas legales, delitos penales pendientes, condenas en el pasado por delitos penales, si pueden viajar. La pregunta no es correcta. Antes que nada, lo que debes estar preguntando es si tengo un caso penal pendiente, si tengo derecho de salir del país. La cuestión, la pregunta no es si puedo regresar, sino si puedo salir. En el siguiente segmento vamos a hablar de delitos penales que pueden prevenir la admisión cuando regreses con la residencia. Pero ahora lo que quiero que se entere la gente es, no es una cuestión de salir y regresar, sino si puedes salir del estado. Ya tienes la residencia, pero si estás enfrentando a cargos penales, ya estás al punto de perder tus derechos. Sin importar la residencia, tu libertad, te pueden meter preso. Y si te sueltan, hay condiciones y tienes que cumplir con esos requisitos para no provocar aún más problemas ante el juez. Por ejemplo, aquí tengo, para King County, dice, conditions of release. Cuando te sueltan, es como un contrato entre tú y la corte. Y que dice el contrato, te voy a soltar, pero no puedes salir del estado de Washington sin el permiso de la fiscalía y del juez. También la gente me dice, oh, no es gran cosa. Ya me fui, hablé con el juez, me dieron un arreglo que se llama deferred prosecution. Y supuestamente, si yo cumplo con todas las obligaciones, me van a borrar todo. O sea, no es gran cosa. Espérate, espérate. Aquí tengo el templete de la corte de Washington para las personas que tienen deferred prosecution. Y que dice, hay un párrafo bastante amplio hablando de restricciones para viajar. Hay varias reglas aquí sobre deferred prosecution. Si tienes probation, tienes que tener cuidado. No puedes usar armas. No puedes salir del estado. No puedes estar radicando fuera del estado. Y básicamente, si tienes la residencia permanente y tienes un caso penal pendiente, antes de comprar el boleto, debes hablar con tu abogado penal o ir directamente con el juez y pedir permiso. Porque ellos tienen el derecho de averiguar dónde andas. Porque si te sueltan, quieren estar seguros que te presentes ante el juez cuando hay un juicio. Y temen de que, obviamente, ¿no? Temen de que vas a ser como el chapo y fugarse. Y no van a tolerar eso. Pero, es bien importante que la gente ponga atención a los documentos que reciben cuando te sueltan de la cárcel. Normalmente, si estás en probation, un periodo de supervisión, ocupas el permiso de alguien, del juez, de la fiscalía, para salir del estado. Y cuando, aparte de salir del país, debes estar investigando bien el derecho de salir antes de preocuparse sobre si emigration te va a dejar regresar. Quiero hablar más del tema de cuáles son los delitos que pueden prevenir mi regreso y cuáles son los delitos penales que pueden provocar una reportación, una deportación del país. Voy a hablar más sobre ese tema el lunes que viene. Espero que me acompañen el lunes que viene aquí en tu show, La Señal, todos los lunes a las 11 de la mañana. Gracias de nuevo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! La información es poder.